... Va a darnos ahora la bienvenida formal a este encuentro el doctor Rubén Bartolomé, director de CITA, Sociedad Anónima. Bueno, amigos, buenas noches. Como recién anunciaban nuestros amigos los presentadores, esta es la octava edición de CITA y viene a cuento el prestigio internacional que ha tomado CITA, ya que estas cuatro organizaciones e instituciones han logrado conformar un jurado nacional e internacional que le da brillo, le da seriedad y le da ecuanemidad a todas las premiaciones. Cuando viajamos a las ferias internacionales que tienen características como la de la rural, y que son exposiciones urbanas pero agropecuarias, no dejan de consultarnos cuál es el secreto de tantas presentaciones. Como recién comentaban, nosotros empezamos con CITA en el 2003 en forma bianual y a partir del 2011 nos vimos en la necesidad de hacerlo anualizada, ya que las presentaciones a concursar en innovación superaban las posibilidades de premiación. Esto nos surge espontáneamente, es un equipo de trabajo que se creó allá en 1992, es decir, tenemos un camino junto en el cual venimos andando al comienzo la Chacra, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y la Sociedad Rural Argentina, y todos recordarán que empezamos con la mítica Expo Chacra y con Expo Forraje y Lechería, en el cual la Sociedad Rural Argentina y la Chacra tenían una sociedad y trabajaban en aquel momento en que en la Argentina se cosechaban 40 millones de toneladas, 40 millones de toneladas. Esto fue en el año 1992 y la pretensión y la imaginación en ese momento fue tratar de poner a la vista la nueva tecnología disponible, las máquinas en funcionamiento en el campo y que el productor pudiera aprender y aprender de esas maquinarias que estaban a disposición y que estaban generando nuestros fabricantes y los fabricantes internacionales que habían traído esas nuevas tecnologías. Así con el andar en 1992, como decía, con 40 millones de toneladas, pasamos al año 2003, pasaron 11 años, y en ese momento se agrega la cuarta silla de este panel, que es el predio ferial La Rural de Buenos Aires, y formamos la innovación tecnológica, dejamos de premiar lo que en ese momento eran las demostraciones a campo, y decidimos a partir de la crisis del 2001, tratar de rescatar y valorizar las innovaciones que estaban en las incubadoras de las fábricas, merced a la crisis, no podían salir, y tratar de dar una herramienta de marketing y de conocimiento y serio al mundo para que pudieran darse y fabricarse todas las innovaciones que estaban en los tableros y en los laboratorios de ingeniería de las fábricas. En ese momento estábamos en 70 millones de toneladas de cosecha en la Argentina. Así llegamos a hoy, al 2014, parece casualidad, pero vamos pasando de 11 años en 11 años, 92, 2003, 14, donde estamos en los 100 millones de toneladas de cosecha, y en realidad nos estamos preparando y estamos pensando en un formato nuevo o en un evento que sea superador de aquellas demostraciones a campo, de la innovación tecnológica, y que realmente proteja, cobije, dé cabida al nuevo campo, a lo que viene de acá a los próximos 20 o para seguir la rutina a los próximos 11 años. En eso estamos trabajando, estamos trabajando en un proyecto que dé cabida a la sustentabilidad, tanto a la sustentabilidad social, la sustentabilidad económica, la sustentabilidad productiva y la sustentabilidad ambiental. En eso, con aquel desafío que empezó esta sociedad, estos 4 socios que estamos acá en 1992, estamos trabajando firmemente en algo con los focos altos, mirando los próximos 20 años y seguramente, en un momento no muy lejano, trataremos de presentar en sociedad un proyecto superador al de la máquina del movimiento, al de la innovación tecnológica, porque si todo el mercado y todos los proveedores de insumos se han actualizado, creemos que es momento de dejar modelos que ya llevan más de 3 lustros. Muchísimas gracias por acompañarnos, disfrutemos de las premiaciones, lo que se ha presentado este año es muy, pero muy innovador y seguramente nos sorprenderemos con las premiaciones de esta noche. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos